Mónica Torreviarte, artista guatemalteca, una genio del arte que a través de sus grabados logra con mucha minuciosidad, mucho talento y creatividad diferentes insectos, entre ellos mariposas, que los plasma utilizando sus planchas y diferentes tintas para poder crear esos grabados tan hermosos, diferentes y creativos. Hoy en Flores y Genios del Arte le hacemos un homenaje a través de las flores y de las mariposas. Nos sentimos muy orgullosos de esa gran genio del arte guatemalteca.